Crecí viviendo en Quito, Ecuador, y di por hecho su clima perfecto hasta que me mudé a Canadá para la universidad. Como probablemente saben, Canadá es conocido por tener uno de los peores climas del mundo. En Toronto, donde vivía, teníamos seis meses de un clima frío, incómodo o peligrosamente frío, combinado con una paleta de colores del negro, gris y marrón. Era un contraste marcado con lo que estaba acostumbrado y francamente bastante inhóspito. Sin embargo, Toronto se transformaba en verano, volviéndose hermoso y vibrante, aunque el calor húmedo introducía un tipo diferente de incomodidad. Así que, como pueden imaginar, volver a Quito fue una revelación. Comencé a apreciar verdaderamente su clima suave y estable. Cuanto más lo pensaba, más convencido estaba de que Quito podría tener el clima más agradable del mundo, por dos razones principales, su suavidad y su consistencia. Y bueno, ¿por qué es tan suave y consistente? Es porque, más que nada, está ubicado justo en el Ecuador, por lo que Quito experimenta un impacto mínimo de la inclinación axial de la Tierra, resultando en un igualado 12 horas de luz durante todo el año. Mientras que las ubicaciones ecuatoriales suelen sufrir del calor intenso, como en Guayaquil, la altitud de Quito, a 2.850 metros, modera esto, bendiciéndonos con un clima constante como el de la primavera en Norteamérica. Las temperaturas máxicas diurnas rondan unos perfectos 20 grados, mientras que las mínimas nocturnas son de unos 8 grados centígrados, proporcionando condiciones ideales para un sueño reparador. Entonces, tengo que preguntar, ¿crees que tu ciudad podría competir con Quito por el título del mejor clima del mundo? Comparte tus pensamientos en los comentarios.